El hombre gris Con su asmato nada traerá para la luz Mírame a los ojos en uno de real Mírame a los ojos en uno de real Y la luz que llega a mis ojos Será como estar en el cielo Lloverá en tus manos Sentirás que tu cuerpo viene a mí Cielo gris Se lleva el tiempo Sale el sol Llega el viento Y la luz Que llega a mis ojos Será como estar en el cielo Lloverá en tus manos Sentirás que tu cuerpo viene a mí Lloverá en tus manos Sentirás que tu cuerpo viene a mí Que llengar en tus manos Sentirás que tu cuerpo viene a mí Cuatro y cuantos En el cielo Que llengar en tus manos Sentirás que tu cuerpo viene a mí A la luz Y la luz que llegue a mis ojos será como estar en el cielo Yo verá en tus manos sentirás que tu cuerpo viene a mí Yo verá en tus manos sentirás que tu cuerpo viene a mí Yo verá en tus manos sentirás que tu cuerpo viene a mí